La revista Time nombra a la canciller alemana Angela Merkel personaje del año 2015. En la tradicional clasificación del semanario, Merkel fue seguida como figura global más influyente por el líder del grupo yihadista Estado Islámico Abu Barq al-Baghdadi y por el precandidato republicano a la Casa Blanca, el controvertido multimillonario Donald Trump. El título reconoce su liderazgo durante la crisis de la deuda en Europa y la intervención de Rusia en Ucrania. Alemania ha registrado la llegada de más de 960.000 migrantes en lo que va de año procedentes de Siria, Irak y Afganistán. Señalan que Merkel adoptó una posición audaz instando a su país a mostrarse solitario y dar el ejemplo con estos demandantes de asilo. A sus 61 años es canciller desde 2005 y se la considera la mujer más poderosa del mundo.